bueno saludos a todos los que van a ver este vídeo estamos ya en la plaza yo me estoy llegando aquí me encontré a Tiling, Tiling anda bien Piringai mire en las zapatas va Tiling y que está echándole, mire, mire anda bien diferente ahora me quito esta y la lavo y me pongo otra, que mi hermana me tiene bien me hace que en la mañana y en la noche me pega mi lucha como ella o usted? yo me baño, ella le dice que se bañe? a maria tanate, no me dice señor no se bañe a quien tienes? maria? a chayán, a mi chayán se acertó ayer jajajaja, buena cagada pues señor 14 pupusas y usted cuánto se comió? bueno hablaba cabales como a mi me invitaron primero un plaza de sopa ah no andaba mucha hambre? y Sergio, cuando andarme ahí solo me comí dos y la otra mejor se la di a una viejita no, pero este es ingrato, catorce cierto? catorce? y dos horas el litro bueno pues bien, buena cagada, pegó libre y medio, la trabajaba con coquete y bien dibujado bueno, ¿qué hay? ay, 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 al sol lo reventaron, un chero, un chero, un chero, un chero, un chero yo no tenía ganas de venir, pero como ya estaba yo metido, yo me invitaron en el grupo ah no hombre? pues si, a mi no me invitaron pero como cuando uno es metido va de ahí y ahí ajá me dice que si mime? démosle pues, que siga la música démosle, pues si y vos te andabas buscando viejo ah no acorita de cubo a cura ah solo invitaron, pero ustedes van a zampar ahí y yo, aquí estaba en el verbo de ferrotes hasta la que vendían una morenita ajá fueron varios, echárselo a la confusión ya me íbamos veinte veinte? veinte íbamos ajá bueno, yo digo que si mandan un piso, pero no le dan efectivo mejor pero... allá borran en el verbo, si o no? lo que hiciera usted es mejor en efectivo pues si vaya, aquí le mandan veinte a vos te mandan quince y así va ajá pero no, pero así así no me llegan a mí no le llegan? no porque es por demás que te haya hecho el rostro también él voy a andar cien tiling cien que horas es tiling? no sirve esta bagunzada la pila que no sirve casi o va? casi es uno casi, miren este teléfono de tiling por casi a cinco eh? a cinco son ya está amaneciendo ya está amaneciendo todo bien este teléfono que pagó la venta él anda? yo no me yo no me yo no bajo la ruta papá no aquel día la fue comprar cuando le di los diez dólares eh? ah ya y hoy de donde? no ha ido a algún lugar? lejos? no, no es que en la mañana porque fui en la clínica con mi hermana y me dijo mi hermana que fuéramos donde mi mamá no le di porque no quiero verle a mi sobrina le di no quiero ver la máscara no me vine para acá porque yo le di porque antes termine la venta en Cititale ayer fue domingo ayer tuvo cerrado ah ya entonces hoy vine a comprar hoy vine a comprar tiling si me gusta tener la venta ajá porque hay veces que vienen inscriptores de lejos dime es verdad que viene bolsas? si hombre ¿cuántas andas? vamos vamos a contarlas ya y me ponen a regalarla es como que usted que me diga dime cuántas bolsas andas? hablame hablame tanto andas entonces me permite esta venta me vuelvo a compartir que así si es que así es la cosa si usted vende ya si usted en mano se gasta te invito ¿como le voy a sacar? no pero este la idea es que usted tenga una venta y usted ir sacando para ir invirtiendo para más sí y ya la ganancia pues usted sabe ir comiendo allá algunos platos de comida o no sé ajá así es la la idea no 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 ha venido nadie de la guinata te inquieto? no ha venido no ya estamos en diciembre va a tener hoy cuatro usted tiene paludismo acostarse quiere ya ¿quien? jajaja 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 este regalo el otro de las piedras allí eso? este viejo allí lo que es en las piedras bueno bueno un saludo a todos los que están pendientes viendo los videos aquí estamos en la plaza libertad a él le tomaron fuerza que no le acusa que estén qué bonito está aquí ¿verdad Tiling? bien fresquito está bien bonito el clima entonces Tiling eso se lo regalaron los zapatos a quién me lo regalaron? los regalados no se los busca al lado ¿qué son de allá Tiling? yo me los pongo y en la noche yo los lavo los pongo en el sol y me pongo otro ¿cuántos pares este zapato tiene Tiling? ahorita tengo tres ¿tres pares? ajá y lavero que me vino a agarrar un chero de ¿unos rojos que tiene? de granjas yo ya los tengo lavados ajá es que así es muy hace cambiar todos los días pues sí es por la gente que no le hablan ajá tiene que tener una buena presentación Tiling oye porque la gente que me llama hoy Tiling anda tirando salsa hoy sí le vamos a regalar algo me ven ahí todo todo ajá sí ¿con su hermana está viviendo Tiling? ahorita sí pero ahí estoy ahí repujones ajá ajá yo ya le digo yo ya le digo ya voy a ver le digo si me rebusco le digo para traerle jabón y pollo le digo y así le digo porque la vida está tan mala ajá tiene que llevarle de veras así ajá ya cosas y todo